La policía recopila pruebas del atentado en el Puente de Londres, una de las principales arterias de la ciudad. El centro de la capital británica volvió a convertirse en blanco del terrorismo. Las primeras declaraciones de Theresa May son ásperas. Existe demasiada tolerancia con el extremismo y anuncia a pocos días de las elecciones. Como muestra de respeto, los dos partidos políticos han suspendido sus campañas por el día de hoy. Pero no permitiremos que la violencia interrumpa el proceso democrático. Por eso las campañas seguirán su curso a partir del lunes. Como país, nuestra responsabilidad es, como siempre ha sido cuando hemos enfrentado actos de violencia, unir nuestras fuerzas, juntos venceremos a nuestros enemigos. En la noche del sábado, poco después de las 10 horas local, una camioneta atropelló a un grupo de peatones que caminaba por el Puente de Londres. Según testigos, el vehículo viajaba a 80 kilómetros por hora. Finalmente impactó contra la verja de una iglesia. De la camioneta bajaron tres hombres que entraron a los bares cercanos e hirieron con cuchillos a los transeúntes. El pánico se extendió por el popular barrio de Borough Market. Yo nací en Londres y nunca antes había visto que tantas personas corrieran en la misma dirección. Entonces supe que debía alejarme rápidamente. Ocho minutos después de la primera llamada de emergencia, la policía consiguió abatir a los tres atacantes. El atentado dejó siete muertos y alrededor de 50 heridos de diversas nacionalidades. Entre tanto, la policía ha logrado detener al menos a 12 sospechosos en el este de Londres y registró las viviendas de los terroristas. Las investigaciones continúan sin descanso.